Música Ahora nos encontramos en lo que es la presa de las Pintitas Ustedes recordarán hace dos años cuando hicimos un reportaje en el que venimos siguiendo el canal que sale desde Ocotlán que viene desde Chapala para traer el agua hacia Guadalajara Ustedes recordarán este lugar que ahora está ocupado por una presa y que siempre ha sido una presa natural Esta hace dos años la estaban preparando, estaban dragándola para poder tener nuevamente agua porque esta ya estaba muy acabada Desgraciadamente muy contaminada Algo positivo que encuentran dentro de este programa de estos 22 minutos que les estamos presentando es que afortunadamente se ha podido conservar este líquido vital No está al 100% aseado aquello El agua está algo contaminada pero al menos tenemos una parte de área verde tenemos agua para que de aquí pase a la planta de tratamiento de las Juntas y de ahí vaya hacia Guadalajara También podemos ver como en las partes de los alrededores allá hacia el Cerro del Cuatro se nota como el estiaje está afectando al campo donde el agua no llega Desgraciadamente ojalá pudiéramos nosotros esta poquita agua que estamos viendo por tenerla más aseada porque vean que aquí vienen, arrojan llantas arrojan animales muertos desechos de alguna construcción, etc. Y todo esto, pues no se dan cuenta las personas que este líquido nos hace falta ¿Por qué razón? Hay que recordar que nosotros somos tres cuartas partes de agua y sin ella no podemos vivir Entonces estamos presentándoles algo que es, podemos decir, ligeramente positivo conforme lo que estamos viendo dentro de este programa Les invito a que no se separe del televisor porque vamos a continuar con todo ello Nos encontramos en una zona a campo abierto donde podemos ver los efectos del estiaje Aquí el campo totalmente seco vemos que aquí hubo alguna fogata hace algunos días misma que desgraciadamente llegó hasta a afectar a una crisálida donde iba a nacer una mariposa Qué lástima que esta no se dio pero pues es que también el tiempo de estiaje trae muchos efectos Podemos ver parte del campo la tierra para prepararse para los siguientes tiempos de humedad que serán las próximas lluvias en el mes de mayo pero que todavía esto va a tardar un poquito puesto que estamos en el mes de abril Vemos algunos árboles de raíz profunda que son los que mantienen el color verde pero eso se debe a lo que acabo de mencionar que tiene una raíz muy profunda que puede alcanzar las zonas donde hay alguna humedad en el subsuelo Mientras tanto todo lo que está en superficie pues es triste salir al campo porque si hacemos comparaciones cuando hemos visitado el campo en tiempo de lluvias pues es totalmente diferente Esta es una comparación que queríamos mostrar a ustedes de lo que sucede cuando no cuidamos el agua a pesar del tiempo que estamos viviendo de tal manera que yo insisto hay que cuidar el agua porque nosotros somos el tres cuartas partes de agua ya lo había dicho anteriormente pero lo quiero seguir repitiendo Amigos, como están viendo ustedes a través del programa Te lo platico que estamos viendo la problemática que atraviesa el lago de Chapala ahora en este 2013 hemos estado presentándoles algunas otras escenas de cómo estaba el lago todavía hace un año y unos meses atrás y ahora pues estamos viendo el lado contrario la hoja opuesta y aquí qué mejor que podamos tener un comentario con dos de nuestros amigos lancheros que es Reyes y Ricardo que nos han hecho el favor de acercarse aquí para darnos un comentario sobre al respecto de lo que está sucediendo aquí en el lago de Chapala sabemos como ya les hemos dicho que estamos en el tiempo de estiaje esto suele suceder año con año pero a veces que la problemática se agudiza más ¿por qué? porque el temporal de lluvias a veces no suele ser bueno y es cuando nos debemos de preocupar en mantener el agua lo más que se pueda pero desgraciadamente esto no sucede de tal manera que qué mejor que tengamos una pequeña plática con personas que diario están en este lugar y que pues se ven afectados porque en cuanto el lago empieza a bajar sus volúmenes de agua pues desgraciadamente también deja de venir el público Reyes te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista y nos des tu punto de vista al respecto tú como lanchero que ya tienes mucho tiempo aquí me da gusto saludarte sí, muchas gracias sí, como ya lo mencionó usted Chapala y su Rivera desgraciadamente estamos o afortunadamente estamos sujetos al nivel del lago cuando tenemos buen nivel definitivamente la gente viene a visitarnos con más frecuencia y cuando no tenemos buen nivel efectivamente la gente como que pierde interés en venir al pueblo y esto definitivamente afecta nuestros bolsillos pues sí ese es obvio verdad porque pues la atracción de aquí es venir a ver el lago más grande de la República Mexicana y ver que este en vez de que tenga una fisonomía agradable pues estamos viendo algo que realmente no atrae a nadie ver por ejemplo zona donde estuvo el agua anteriormente ahora vemos ese lodo agrietado porque se está resecando día con día verdad así es Reyes exacto este los domingos viene mucha viene pues todavía gente bastante afortunadamente pero mucha gente se hace hace comentarios pues no sé negativos exacto sin darse cuenta que todos vamos en el mismo barco gente por ejemplo aquí de Guadalajara que si a nosotros tenemos mal nivel de agua a ellos en cierta forma les va a afectar y todo es consecuencia de nuestros gobernantes que no que no no han podido o no han querido cumplir acuerdos que anteriormente habían establecidos como mantener al lago en una cuota más o menos y también definitivamente por los malos temporales que hemos tenido con esto ya van tres años así es lo que está comentando Reyes tiene toda la razón porque acuerdos se han tenido no desde ahorita desde los años 80 en que empezó a presentarse una crisis en que el lago se alejó varios kilómetros de aquí de esta zona desde entonces se empezaron a firmar acuerdos pero desgraciadamente las autoridades no quieren hacer caso y sobre todo lo importante que quiero recalcarlo una vez más antes de platicar con Ricardo otro amigo también de nosotros es que es el lago más importante en toda América Latina este lago es superado únicamente por el lago Titicaca y el lago Nicaragua de tal manera que no en todos los lugares del mundo se da esto que haya un gran lago cercano a una ciudad y de tal manera nosotros no la cuidamos al contrario se firman acuerdos pero siempre siguen deteniendo el agua en el Alto Lerma y no la dejan llegar Ricardo tú que puedes opinar al respecto tú también como lanchero y que ya tienes tiempo de estar aquí en este lugar de que del sobre el nivel del lago ¿cómo les afecta a ustedes? nos afecta muchísimo ya están haciendo lo que es un canal para entrar y salir ya no entra la misma agua que antes también sobre el Lerma se quedan las represas pues a hoy ahora ¿cómo nos vaya a ir? sobre el temporal de lluvia si aumenta el nivel pues se viene uno un poco más para acá y ya lo que es la máquina ya nos abrió un canal para poder entrar y salir ahora sí que sí ya ahorita cuando va uno saliendo ya los motores pues peguen donde quiera y por eso se está haciendo lo que es el canal para entrar y salir nos decía Reyes nos decía Reyes que todavía viene algo de gente pero me imagino que ya no son los mismos volúmenes que teníamos por ejemplo yo recuerdo el día de la celebración de San Francisco que estuvimos aquí con ustedes que fue en octubre pues aquí inclusive todo esto estaba lleno con agua ¿verdad? hicimos el recorrido con la música a través del lago agradeciendo el buen temporal etcétera aunque no había sido tan bueno pero que el lago todavía no se había afectado y sin embargo ¿cuánto ha pasado? han pasado pocos meses y desgraciadamente ya estamos viendo ahorita algo que nos está afectando mucho y que es no nomás aquí es para toda la república porque es una imagen que estamos presentando al mundo entero de lo que es el lago más importante de México ¿verdad? sí, es el lago más importante de México y ver así pues mucha gente ve y ya le ofrece uno el paseo en la lancha no, pues mejor me voy caminando pues ya se ve uno medio pues más triste porque ya no ve uno el nivel del lago pues como antes así es amigos pues ustedes han escuchado aquí la opinión de dos amigos lancheros que toda su vida la han pasado en este lugar su modo viviendo es a través del turismo que viene a este lugar para poderlos llevar a las dos islas que hay aquí o hacer un recorrido a través de la ribera etcétera y pues ellos también se ven afectados yo les vuelvo a recordar el agua nunca se va a acabar sino lo único que estamos haciendo nosotros es cambiarla de lugar vamos a continuar porque la problemática del lago tiene mucho de qué hablar y le recuerdo que usted está viendo el canal 44 con el programa te lo platico Reyes te agradecemos muchísimo igualmente a ti también Ricardo les deseamos mucha suerte y que pues esto pronto se restablezca a ver si el temporal de lluvias nos cambia porque no es muy halagador pero a lo mejor nos cambia y que pues al menos nos traiga un poquito más de agua ¿verdad? por favor y que nos veamos más contentos viendo el lago así es amigos vamos a continuar entonces con nuestro recorrido para seguirles mostrando la problemática que sufre el lago de Chapala en el año 2013 ¡Gracias!